Aquí la amarga un dulce en tiempos de amargura y más cuando son acabados de hacer sintiendo su frescura Luis quiere regalarte un abrazo a través de una canción tal vez sea una locura pero música no es quien toca un instrumento es quien toca el corazón Luis regala su mensaje diciendo hay que dar hay que ser más amable, más amor y menos odio porque como decía Víctor O'Hara si queremos gozar primero hay que trabajar tendremos panoitos, panabrigos y amistad Luis, 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 Luis es un amigo Luis, Luis, Luis es un amigo de muchos y dice felicidades a todos por navidad y por siempre están carnavales especialmente a su Carmen, su mujer a sus hijas, a Adelaida y a Ida Viña a sus amigos aquí en la amarga un dulce en tiempos de amargura Luis quiere regalarles una canción a todos y un abrazo clic en el último ¡Gracias! t